En el video de hoy le voy a mostrar los 5 errores más comunes que cometen las personas al aspirar su piscina. No importa si tienes una sobre el suelo o dentro del suelo. Los errores que queremos evitar van a ser los mismos independientemente de la piscina que tengas. Mi nombre es Jorge y bienvenidos a Solución Acuática. Bien, el primer error que comete mucha gente es con la manguera de la aspiradora. La manguera de la aspiradora tiene dos extremos. Un extremo es giratorio y el otro extremo es estacionario. Entonces, lo que queremos hacer es asegurarnos de enganchar el extremo giratorio de la manguera de vacío al cabezal de la aspiradora. Ten en cuenta que algunos cabezales de vacío también giran. Si ese es el caso, no sería tan importante conectar la manguera de esta manera. Ahora bien, no todos los cabezales de vacío giran y no todas las mangueras de vacío tienen un terminal giratorio, pero es muy importante tener esto en cuenta. Así que queremos tomar el extremo que gira y lo colocamos en el cabezal de la aspiradora. De esa manera, cuando estés aspirando y comiences a girar la aspiradora, el terminal de la manguera girará con ella. Bien, el siguiente error común es no cebar la manguera de vacío. Y, ¿qué quiero decir con eso? Si conectas la manguera al skimmer sin primero llenarla de agua, eventualmente la bomba de la piscina empezará a succionar aire y dejará de funcionar. Lo primero que queremos hacer es poner la manguera en la piscina. Vamos a tomar la manguera y la vamos a llenar con agua para que cuando la conectemos no perdamos succión en la bomba. Y lo que vamos a hacer es poner el terminal de la manguera en frente de uno de los retornos para que de esa manera la podamos llenar completamente. Ahora está llena de agua, por lo que cuando la conectamos tenemos succión y vamos a mantener la presión en la bomba. Otro error común que comete la gente es conectar la manguera directamente a la parte inferior del skimmer de esta manera. Y definitivamente no quieres hacer esto. La razón es porque está retirando la canasta del skimmer. Y cuando lo haces, todos los desechos eventualmente pueden obstruir su skimmer. Lo que queremos hacer es usar una placa de vacío como esta. Dependiendo del skimmer que tengas, tendrás que conseguir la placa de vacío adecuada. Ahora, necesitamos enganchar la manguera con el extremo giratorio estacionario a la placa de vacío. Ahora, podemos dejar la canasta en su lugar y poner la placa de vacío encima de la canasta. De esa manera todos los escombros y basura que aspiramos se quedan en la canasta. Y no obstruimos el skimmer. Para cualquiera de ustedes que haya obstruido su skimmer, he hecho un video sobre cómo desatascar su skimmer y publicaré el enlace en la parte de abajo para cualquiera de ustedes que necesite verlo. El cuarto error es que algunas personas, cuando terminan de aspirar la piscina, intentan sacar la placa de vacío de una manera forzosa. Y muchas veces, esto es muy difícil de sacar. No queremos hacer eso porque podríamos dañar la manguera o podríamos romper la placa de vacío. Y si alguno de ustedes tiene una piscina sobre el suelo, podría dañar el skimmer. Entonces, ¿cómo sacamos esto? La mejor manera es apagar la bomba de la piscina y luego esto saldrá sin ningún esfuerzo. El último error en la lista de hoy que la gente comete al aspirar es que colocan la válvula multipuerto en la posición incorrecta. Solo hay dos posiciones que podemos utilizar para aspirar una piscina, y es en filtrar o en desagüe. La más común es la posición de filtrar, pero hay ocasiones en que usar la posición de desagüe sería la más conveniente. Hice un video sobre esa situación que les explica más detalladamente cuando deberías usar una o la otra. Voy a dejar un enlace en la parte de abajo por si deseas verlo. Espero que este video les haya resultado útil y, si es así, presionen el botón me gusta y suscríbase para contenido futuro.